y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenido a un unboxing vale los chicos de arte y gente me han enviado lo que está viendo en la caja es una refrigeración líquida vale el modelo es liquid freezer 2 240 es compatible con intel y am de gente y de regalo vale te dan una pasta térmica vale y lo ponen el modelo también mx4 tiene daño de garantía está muy bien chavales y lo tenéis y es multi compatible con todo vale hago un corte y enseño productos ya vale porque está brutal vale ahora os digo más detalles sobre el producto y las características que tiene vale gente nos vemos en un corte gente bueno chavales que tiene la refrigeración líquida vale incluye esto lo tenéis incluye también esta tarjetita gente de arte que hace atrás pones gracias por elegir arte ahí viene ahí para ver el manual digitalmente poner el código qr ahí está también el modelo y esto creo que es un soporte vale para aguantar en la refrigeración líquida y ahí tenéis la pasta hecho de la pata térmica vale bueno chavales no tengo más nada que decir el precio es muy económico gente de verdad es muy barato para lo que es y es una es una barbaridad gente con lo juro que es una pasada nada abajo tendréis todas las redes sociales de arte y gente vale muchas gracias al tipo confía en mí la verdad muchas gracias y chavales envío dura menos de un día vale así que todo el mundo que quiero comprar esto lo recomiendo muchísimo y nada chaval no sólo hacer vídeos de estos tipos pero si os ha gustado y os ha ayudado suscribiros y deja un buen like gente no cuesta nada vale nada gente apoya mucho a arte y vale se lo merece apoyaré muchísimo y ayudarle vale gente y muchas gracias al tipo por mandarme este pedazo de producto que es una pasada muchas gracias nos vemos en otro vídeo gente adiós